la calidad del aire y después ya no les dan continuidad, entonces se pierden, se quedan en el olvido. Pues para ello, para seguir hablando acerca del medio ambiente, hoy nos acompaña el presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, Marcelo Fabián Monjes, y bueno, pues el tema, uno de los temas que trae el día de hoy, a que saludamos con mucho gusto, es acerca de los verificentros. ¿Qué tal, cómo está? Gusto saludarlo, Marcelo. Un gusto, Rubén, y bueno, un saludo para toda la audiencia de ustedes. Entonces, sí, efectivamente hoy traemos dos temas vinculados a toda esta cuestión del medio ambiente, que uno es el Metrobús sobre la Avenida Reforma, que quieren instalar, y el otro es el tema de los verificentros. Con lo de los verificentros, lo que podemos ver es que las nuevas medidas ambientales son más improvisación, más desastre, más falta de planificación, y bueno, esto sería una de las, la nueva forma de verificar, constituyen una de las nuevas, del nuevo paquete de medidas, de 168 medidas que anunció la Semarnat, y que todavía no se ven en ningún lado, van por la primera, y se puede ver claramente que la primera es un desastre, ¿no? O sea, por un lado hemos tenido que los verificentros, la Profecpa los salió a suspender, a clausurar, a las líneas de verificación por no cumplir con los estándares para acreditar que son actas, digamos, que lo hacen bien, que solo lo hace una sola empresa, y frente a esto los verificentros, para que no los clausuren, se cerraron solos, y hoy, bueno, lo están abriendo de nuevo, porque la gente no tiene dónde verificar. Entró, entonces, lo que vemos es algo muy lamentable, vemos que las autoridades de los distintos niveles no planifican, no trabajan en serio, siguen con la simulación, y siguen tratando de echar a andar un sistema que todo el mundo sabe que no funciona, y no funciona por la corrupción, que es de los verificentros. Sí, claro. Mirá, te voy a contar algo grave, que es muy importante, nosotros no tenemos pruebas, si no, lo llevaríamos a la PGR, pero tenemos información de periodistas, de gente que nos dice, hay funcionarios, un caso concreto sería Tania Müller, que reciben X cantidad de dinero, 30 pesos, supongamos, por auto que se verifica, por carro que se verifica. Bueno, indudablemente algo de esto sucede porque, no porque sí, defienden a capa y espada un sistema, el de los verificentros, que todo el mundo sabe que no funciona, y lo mismo pueden pasar los que cumplen con las medidas para no contaminar, que los que no cumplen, ¿no? Y por otro lado, a pesar de los meses que lleva la contingencia, que según ellos ya terminó, los cambios todavía no verifican, y montones de otras medidas que se deberían tomar, pues todavía están pensándolas, ¿no? Entonces estamos, digamos, lo que prevalece en esto es la corrupción, la inactitud, la falta de capacidad, la falta de planificación, la falta de trabajar en serio nuestra clase política, y en cambio, bueno, la ciudadanía, quien tiene un coche hoy tiene que verificar, tiene la incertidumbre de ver cuándo puede, cuándo sí, qué le van a cambiar, cuál es la nueva forma, qué le van a cobrar de más. Y por otro lado, está el detalle de que todo lo quieren convertir en un negocio, desde el aumento de la gasolina hasta, bueno, hasta el hecho de pensar en cobrar para que entren al centro, y el aumento de los segundos pisos, y montones de medidas de este tipo que muestran una clase política que nosotros llamamos carroñera, así como los cuervos, ¿no? Frente a esto hay países serios, digamos, que van tomando medidas que podríamos mirar, que tendremos que ser capaces de mirar y de copiar. Por ejemplo, en el caso de Noruega, en el 2025 ya dictaminaron por ley que no habrá ningún vehículo que emita alguna contaminación, que serán todos eléctricos, híbridos, o solo circularán los no contaminantes. Para eso tienen un plan gradual, desde luego. Cero emisiones, ¿no? Cero emisiones. ¿Qué es lo que van a hacer para lograr esto? Vehículos únicamente de cero emisiones. Entre otros planteamientos, ellos tienen un plan para fomentar y para permitir la inversión en planes para que compren autos híbridos o autos eléctricos, tienen un plan para reemplazar todo el transporte público de la misma manera. Entonces, bueno, eso sí es una visión de Estado, es una visión mirando el bien común y no solo el negocio como hacen estos políticos de acá de muy poca monta, digamos, ¿no? En el caso de Macri, por ejemplo, en el gobierno argentino, acaba de anunciar la compra de 400.000 taxis eléctricos para que vayan reemplazando los otros taxis y van a... Presentaron unos taxis también híbridos, apenas presentaron unos taxis híbridos. Sí, correcto. Entonces, en esto hay muchas cosas que se podrían hacer, pero lamentablemente desde los ámbitos de la autoridad mexicana solo piensan en hacer negocio para ellos y no piensan en soluciones reales. Esto incluye un tema que traigo hoy, que es el tema del metrobús en la avenida Reforma. Lo primero que hay que decir es que el metrobús se contamina. O sea, el metrobús no es una solución al tema ambiental, porque como todos hemos visto, si cualquiera sale a la calle y observa, el metrobús es una chimenea más, solo que la instalaron concesionándola a amigos de Brad, amigos de ellos, como hacen todo, ¿no? Exacto. Entonces, en este sentido, tanto los RTP, que inclusive Morena pide que haya más RTP, como los metrobús no pueden ser parte de la solución, porque son parte del problema, son parte del transporte que contamina. Esto es algo que hay que decirlo claramente, que lo tiene que tomar la gente, que tendría que reclamar y que se suma a otras medidas o a otras consecuencias infames que tendría el metrobús en la avenida Reforma. En este sentido, nosotros como Fundación, hacemos un pedido, un llamado a la comunidad, a los habitantes de la Ciudad de México, a que defiendan la avenida Reforma. La avenida Reforma es la avenida principal de México, históricamente, es la avenida más linda que tiene México, y el metrobús en ese lugar prácticamente destruiría la estética de la avenida Reforma. Y hay otras soluciones, en cambio, que sí podrían ser, digamos, implementadas sin que destruyan ni la cuestión de los árboles ni la cuestión estética. Mirá, por ejemplo, hace un año ya se había detenido el proyecto del metrobús en la avenida Reforma, porque la gente de la UAN-Sachimilco alertó sobre los daños que podría ocasionar el entorno cultural de la ciudad. A esto hay que sumarle, por ejemplo, que el proyecto carece de un estudio fáctico-cultural y viola normas como la salvaguarda del patrimonio urbanístico y arquitectónico. De acuerdo a los de la UAN-Sachimilco, el Paseo de la Reforma es considerado un espacio abierto monumental. Bueno, el gobierno de la ciudad obviamente carece de toda esta visión y consideraciones porque ellos se dedican a hacer negocio, a vender el espacio público, como lo hemos visto en Chapultepec, en el segundo piso de Chapultepec, que querían hacer, y como lo están haciendo incluso abajo de los puentes. O sea, acá en Río San Joaquín, por ejemplo, que está cerca... Ya ponen comercios y todo, ¿no? Exacto, le acaban de vender... Le sacan jugo, le sacan provecho. Le acaban de vender el bajo puente al Oxxo, por ejemplo. Y si bien podríamos decir, bueno, ¿de qué sirve el bajo puente como está? Estéticamente, chance se ve mejor si hay negocios. Ahí hay un tema de fondo muy importante que hay que ser capaz de mirar. ¿Dónde va el dinero de la venta de esa calle, de ese puente público a un Oxxo? Seguramente, el gobierno en la ciudad no tiene forma de mostrar claramente dónde va ese dinero o de explicarlo, o nos gustaría que lo explique, porque probablemente vaya otro fideicomiso, como de los árboles, que no es auditable y que termina en los bolsillos de ellos. Entonces, es una avivada muy grande, por decirlo de alguna forma, que los gobernantes de la ciudad estén vendiendo los bajos puentes para generar negocios cuyo dinero va al bolsillo de ellos. Por lo menos el de la venta de los puentes. Bueno, en este sentido, respecto a reforma... Definitivamente, ustedes, tú como presidente, están totalmente en desacuerdo, ¿no? Que es un contaminante que no ayuda a la estética de la ciudad ni nada por el estilo. O sea, no es algo que... que hay otras soluciones. Exacto, o sea, la misma solución se podría implementar sin quitarle un carril con transporte público que no sea contaminante, que sea gas, por ejemplo, y donde no se tengan que cortar árboles y donde no se destruya la estética de la avenida más linda que tiene la Ciudad de México. En este sentido, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Urbanistas se suma a la preocupación, lo dicen cautamente, y advierte que para la construcción de esta línea del Metrobús, se tendrían que talar cientos de árboles afectando el medio ambiente en la capital del país. En este sentido, lo que vemos en la autoridad del DF es que, para ellos, cualquier planeación implica llevarse entre los pies todos los árboles que encuentran el camino. Cuando tendrían que ser capaces de hacer cualquier planeación sin tocar un solo árbol por la necesidad que tiene, debido a la contaminación de aire limpio, la Ciudad de México. Entonces, nosotros sí nos oponemos y hacemos un llamado a la comunidad, a los habitantes del Distrito Federal, a defender la avenida Reforma, a no permitirle este nuevo atropello al gobierno de la ciudad. Y en esto vemos en el gobierno de Mancera un montón de dislates, si uno lo mira ya de manera más amplia, mirando conductas, como por ejemplo, el intento ahora de hacer un deprimido como en Miscoat, pero en Polanco. Digamos, Polanco es una zona muy linda y la falta de planificación del gobierno del DF, del gobierno de Mancera, y su notable mal gusto en todo lo que hacen, van haciendo que, van destruyendo la ciudad, van destruyendo la estética, van quitando de ahí las cosas que le dan, bueno, todos los beneficios que le dan los árboles, y una víctima más de todo eso, vendría a ser la avenida Reforma. Para lo que pedimos particularmente, que se preste atención a lo que quieren hacer y que generemos un proceso de resistencia para frenar al gobierno en la ciudad en este tipo de cosas, en donde no consultan los vecinos, no consultan los habitantes de la zona donde van a hacer sus construcciones, y para ellos todo se limita a ver a quién le concesionan a amigos de ellos para hacer negocios personales. Totalmente de acuerdo, y lo hemos visto en diversas ocasiones, como el buen ejemplo que pusiste del Bajopuente y otras tantas situaciones donde se concesionan nada más y se sigue viendo la ciudad como un simple negocio. Fabián Monjes. Así es. Sí, mirá, yo traía algo que es larguísimo, que no nos va a dar el tiempo, que es toda la historia de la avenida Reforma, que empieza en 1860, con Maximiliano, que era para él una necesidad de esa construcción para poder llegar desde Palacio Nacional hasta el Castillo de Chapultepec, y vemos en ese tiempo remotísimo para hoy de la ciudad, que lo que hoy es la avenida Juárez eran los límites de ese punto cardinal de la ciudad, ¿no? Digamos, algo que hoy ya no existe para nada. Claro. Pero, si bien en ese tiempo era una avenida que cruzaba todo lo que había como ciudad y que estaba hecha, que el ingeniero que la planificó lo hizo basado en su óptica, pensando en los campos de alicio, por ejemplo, bueno, hoy, si bien la ciudad tiene otras necesidades, no hace falta destruirla, o sea, no hace falta quitarle la estética, quitarle lo lindo. La idea original que tuvieron, ¿no? Exacto, o sea, si bien ya hay suficiente falta de planificación, construcción, a lo que venga, lo que se haga hacia adelante tendría que tener algunos parámetros que incluyan el buen gusto, el sentido estético y la funcionabilidad, porque inclusive poner más transporte público en reforma puede ser funcional, pero también se puede hacer sin quitarle más carriles a una avenida como reforma. Ya le quitaron de un lado el de los ciclistas, le quitarían otro para el metrobús. Si uno mira cómo están los camellones del medio, para que se baje alguien ahí con silla de rueda, por ejemplo, no alcanzaría de ninguna manera. Entonces, son camellones muy angostos como para que puedan ser utilizados por gente que se baje del metrobús, y eso va a implicar quitarle más carriles y lo que ha sido concebido como una avenida monumental, como un espacio amplio, lleno de arbolada, de arboleda, en ambos sentidos, de los dos lados. Qué precioso en el lugar. Claro, va a ser convertido en... Más calles, ¿no? Exacto, en otro mamotreto de Emilio Ángel Mancera. Bueno, pues agradecemos mucho Marcelo Fabián Monge, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, el que hoy nos hayas comentado, nos hayas regalado algo de tu tiempo, aquí en el punto crítico, para platicarnos acerca de los verificentros y la construcción de lo que vendría a ser la línea 7 del metrobús, en reforma donde obviamente tu fundación está totalmente en desacuerdo y proponen, como siempre, no solamente dicen el problema, sino que proponen algo diferente. Fabián, muchísimas gracias. Gracias, gracias Rubén. Y aquí estamos. ¿Nos puedes repetir, por favor, tus redes sociales, para que la gente interesada en acercarse al movimiento, bueno, pues estén en contacto contigo? Sí, la dirección de Twitter es F-Cons-I-D-I-G, y en Facebook estamos como Conciencia y Dignidad. Conciencia y Dignidad. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a Marcelo Fabián Monge, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, aquí en el programa El Punto Crítico. Tenemos más entrevistas, más información útil para la toma de decisiones, después de una breve pausa, y continuamos con ustedes, amigos Radio Escuchas. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.